¿Qué es la asamblea de las asambleas? ¿Qué es la asamblea de las asambleas? Que, como mínimo, intente mejorar en 400 compañeros y compañeras que se pasen de contratos eventuales a contratos fijos de tiempo parcial. Eso haría una mejora en sus condiciones. Además, reclamamos que todos los fijos a tiempo parcial actuales se pasen a contrataciones fijas a tiempo completo, que son más que necesarias. Quiero hacer una valoración de que en el aeropuerto de Madrid, un aeropuerto de similitud al nuestro, al de Barcelona, con 5.500.000 pasajeros el pasado junio, y Barcelona con 5.200.000 pasajeros el pasado junio, tienen 3.500 trabajadores, 1.500 trabajadores más, de los cuales apenas 300 son de duración determinada eventuales en contratación precaria. Eso es lo que nosotros querríamos alcanzar en algún futuro y para eso estamos peleando. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora, ayer tuvimos una reunión en el Comité de Empresa, porque el objetivo de la UGT es intentar integrar en el Comité de Huelga al mayor número de fuerzas sindicales. Aún siendo mayoritarios en el Comité, hemos intentado que todo se aproxime al Comité de Huelga. Hemos conseguido que la mayoría de organizaciones sindicales, exceptuando una o dos, puedan integrarse dentro del Comité de Huelga y continuaremos con la negociación durante toda esta semana, hasta el viernes como ultimátum a la empresa y a partir del viernes tendremos que iniciar nuevas movilizaciones. Y de antemano os pido disculpas a los compañeros y compañeras que en vuestro periodo vacacional os veáis perjudicados por nuestro conflicto, pero tenéis que entender que salimos de un conflicto en el año pasado, 2018, donde desconvocamos la huelga creyendo que la empresa cumpliría con los compromisos alcanzados para subsanar el problema para este verano y nos hemos encontrado con un año más tarde, no solo no los ha subsanado, sino que encima tenemos más problemas.